Siempre es un placer recibirlos. Justo hace unos días, también empezando lo que es hoy agosto, recibíamos el tarifario nuevo que va a ir desde octubre hasta diciembre, porque hasta agosto ya teníamos salidas, más que nada lo que es ahora el fin de semana largo de agosto. Pero bueno, también todo lo que se viene después parte de la temporada baja y los fines de semana largos que hay en octubre y para más adelante. Así que con todas las salidas, con nuevas fechas, también ya hemos programado salidas desde acá, desde San Justo, fundamentalmente para lo que es el feriado de octubre y el feriado de noviembre, que son los dos feriados largos, podemos decir que quedan por el resto del año. Así que con todas las salidas ahí, también aprovechar para contar que ya tenemos todo lo que es salidas a diferentes partes de Brasil para lo que se viene de verano, con muy buenos precios, empresas mayoristas que nos han acercado su producto y que lo han largado hace unos meses y que por eso tienen un precio verdaderamente muy bueno. Así que ya mucha gente también está haciendo su consulta para lo que es algunos destinos de Brasil. Bien, y lo cambio rotundamente de tema. Hay una salida que realizan todos los años ustedes, que es específicamente el tradicional viaje hacia Itatí. ¿Cómo están trabajando detrás de ello? Exactamente, sí, es el 24 de agosto a Itatí. Como decía, que salimos todos los años. Para contar un poquito en qué consiste, se sale más o menos de acá, más o menos no, a las 23. La idea es seguramente ir juntando algunos pasajeros en el resto de algunos pueblos en la Ruta 11 y tratar de llegar a lo que es Itatí alrededor de las 7 de la mañana para que puedan pasar toda la mañana y hasta un rato después de la siesta. Para aquellos que quieran disfrutar de misa, de recorrer y luego de almorzar y después alrededor de las 15 vamos a empezar a emprender la vuelta. Vamos a pasar por Corrientes, vamos a hacer costanera un rato ahí para que la gente también pueda disfrutar y más o menos 16, 30, 17 emprender el regreso definitivo. Y ya la gente puede empezar a hacer las reservas. Sí, sí, de hecho ya hay una buena cantidad de personas que han hecho sus reservas, así que a los que quieran viajar o a aquellos que tengan alguna duda, que se acerquen, que nos consulten, todavía quedan lugares para lo que es esta salida de Itatí el 24 de agosto.